Donde haya amor Si no es en Jesús Su Espíritu Santo Nos da los dones Y uno de ellos Es el precioso don Del amor La calidad de amar A los demás Es cosa personal Es cosa tuya Pero siempre hay una persona Simular A la que Tu vida Te darás Música Donde haya amor Si no es en Jesús Su Espíritu Santo Nos da los dones Y uno de ellos Es el precioso don Del amor La calidad Que tu vida Te darás Música 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 Música